La publicidad ha sido objeto de controversia sin importar el medio de comunicación, gracias al marketing de guerrilla casi nos quedamos sin Cartoon Network en Estados Unidos, muchos quedamos traumados por culpa de los anuncios de concientización, hay películas con un mal manejo del product placement y por último está internet, un lugar maravilloso entre infinitas comillas arruinado por la mala utilización de la publicidad, es tanto el descontento de la invasividad, la falta de regulación, la foca ética en cuanto a su uso, que a menudo a este sector se lo clasifica como el más despreciable de todos, pero por qué la publicidad está en un estado tan lamentable, específicamente en internet, por qué no decimos lo mismo de otros medios, qué culpa tenemos nosotros los usuarios, porque sí, posiblemente tú y yo tengamos la misma culpa, siquiera existen soluciones respecto a esto, spoiler no, pero por qué la publicidad en internet es considerada un cúmulo de problemas patrocinados, contexto breve, se tiene como inicio de la publicidad en internet el envío de correos electrónicos patrocinados, pero en realidad esto comenzó en la década de los noventas, cuando la primera generación de navegadores llegaron a varias computadoras con internet y por ende se masificó la navegación en línea, se empezó a cobrar por pequeños espacios publicitarios en varias páginas web, incluyendo estos banners de programas de Microsoft y Netscape, con el tiempo esta se sofisticó, se implementaron varios algoritmos y etiquetas para un mejor despliegue a los usuarios a través de su target, además de varias estrategias de marketing como el uso de redes sociales e influencers como medios publicitarios, de paso se implementaron nuevos formatos como los cortes comerciales en YouTube y la publicidad de juegos como Candy Crush, se sumaron nuevas empresas como Google AdSense, Facebook Ads, Microsoft Advertising, Unity Ads y más, cada una con diferentes formas de gestionar la publicidad y los patrocinios de varias aplicaciones y sitios web, entonces ¿la publicidad mejoró gracias a todo esto? No existen límites claros con respecto a cuánta publicidad es recomendable utilizar para cada página, aplicación o sistema, hay quienes optan por utilizar la cantidad menos invasiva, hasta quienes rascan cada pequeño espacio para usarlo como un anuncio, ahí tenemos a Microsoft tratando de meter publicidad de sus productos en Windows 11 o metiendo publicidad de Windows 11 en Windows 10, también están las aplicaciones cuyo objetivo es meter publicidad a los equipos instalados, o todos los posts y noticias las cuales meten publicidad arriba, en medio, a veces abajo o incluso en medio de toda la pantalla, ah pero ahí tienes las mismas quejándose porque tienes el bloqueador de anuncios instalado, le guste o no a las mismas, el AdBlock sirve para eliminar elementos distractivos como son la publicidad invasiva, es muy útil sobre todo en conexiones de uso medido como un plan de datos móviles, y a ver, sé que estas páginas viven de la publicidad, sé que el AdBlock puede usar recursos en segundo plano del navegador y sé que existen medidas de publicidad tolerable como la que el bloqueador de anuncios de Chrome para móviles permite, en efecto, Chrome Mobile tiene un bloqueador de anuncios integrado, pero lo cierto es que no todos tenemos el mismo nivel de tolerancia a la publicidad en internet como si lo teníamos en televisión, a pesar de que en televisión la publicidad sea igual de invasiva, y es porque también está el detalle de la recopilación de datos, las cookies, las interacciones, el historial, todo con el fin de personalizar y etiquetar el feed de anuncios según tú, sin importarles tu consentimiento, incluso hay software que recopila más de lo permitido o fuera de las políticas de privacidad, tal vez para muchos este sea un detalle de menor importancia, pero para otros simplemente la telemetría es tan bienvenida como una araña en una cama. Otro detalle es que en televisión, impresión y varios medios, la publicidad es mucho más regulada que en línea y no necesariamente me refiero a la censura, no puedes mostrar cualquier cosa en televisión, a cualquier hora, ya que si no la responsabilidad recaería en la televisora, lo mismo con los demás medios tradicionales, mientras que las regulaciones de la publicidad en internet son inferiores a las de estos otros medios, a pesar de que a primera vista no parece que lo estuvieran haciendo mal, los espacios de anuncios serios fueron reducidos o reacondicionados a comparación de la televisión, si antes encontraste a Trude emitiendo ese incómodo anuncio de concientización con ex fumadores cantando el unísono, ahora solo encuentra sus sitios web con esos mismos mensajes, pero sin el factor shock, ya que ponerle un límite de edad a estos sitios no sería bueno para los negocios, y no dudes que esto pase con otras organizaciones, los anuncios más fuertes fueron relegados a solo sitios para adultos, y así los más jóvenes se ven menos aturdidos a este tipo de cosas, en teoría. Miren, yo no tengo problemas con que cualquiera pueda patrocinarse en internet, al final de cuentas esto puede contribuir a la competencia sana en medida, pero si lo hace sin ningún natismo de responsabilidad, entonces sí tenemos un problema. Tenemos anuncios de videojuegos como Ebony y compañía, donde el gameplay de sus anuncios son irrespetuosamente diferentes al del juego original, pero de eso no voy a hablar, ya que de ese tema está mucho mejor tocado en este vídeo, pero de ahí nos vamos a los niveles más penosos. Para lo siguiente, necesito explicar el concepto del adfraud, o fraude publicitario, este consiste en publicitar cursos, inversiones o simplemente falsificar otros productos y servicios con el fin de obtener ganancias de forma amoral e ilícita. Y adivinen, internet es el medio de adfraud por excelencia, hace unos meses se suplantó las páginas oficiales de VLC y GIMP, para engañar a varios usuarios que descarguen software peligroso. Es más, ahí tienes a YouTube publicitando un limpiador de datos como si de un pop-up de página ilegal se tratara. Y este es el otro detalle, Google a pesar de ser el programa de anuncios más grande de internet, es pésimo regulando la publicidad que pasa por sus sensores, ya que utilizan obviamente inteligencia artificial para detectar problemas e inconsistencias, el mismo Content ID. Sé que esto lo hacen para ahorrar costes y minimizar el problema de los traumas de los sensores capacitados, pero lo dije antes y lo vuelvo a decir, no dejes que la inteligencia artificial haga el trabajo sola, porque si no pasan este tipo de cosas. Y este es el más conocido junto con Facebook, AdFlight casi ya no tiene regulación con su publicidad, razón por la que es a menudo tachado de malware, las páginas adultas menos, ahí te encuentras con el anuncio de meme de chicas cerca de ti, es que casi ningún programa de publicidad se salva. Pero si queremos hablar del medio publicitario más grande de internet, tenemos a las redes sociales y a los influencers, se nos pueden venir a la mente uno que otro ejemplo junto con las consecuencias de no manejar correctamente esto, ahí tenemos a Kraft y compañía. Pero para nadie secreto que en los últimos años, varias marcas han contactado a varios youtubers, instagramers o en fin, varias personas con un número aceptable de seguidores para promocionar sus productos o servicios, ahí tienes a páginas de Instagram publicando cualquier clase de estos o… Antes de seguir con el resto del video, quiero anunciarles al patrocinador de este video, este pepinillo. Bueno, continuemos con el video. Y entiendo, al final de cuentas este es un negocio rentable para muchos, a pesar de riesgos como los correos fraudulentos o la falta de transparencia a favor de las marcas. Pero también está la cuestión, ¿y si la marca, producto o servicio que estoy publicitando no es del todo honesta o está pasando por alguna polémica? Supongo que ya se nos pueden venir varios ejemplos a la cabeza, María Sanz, Aimino, Casinos Online, etcétera, porque si uno publicita este tipo de cosas, los seguidores y la audiencia serán los más expuestos, contribuyendo al ad fraud o involucrándose en una polémica. También están los que publicitan servicios como sitios de apuestas y misceláneos, sin especificar que están orientados a un público adulto o que debe disfrutarse con responsabilidad, hay quienes sí lo especifican, pero no deja de ser un punto a cuestionar. O también está el otro grupo, los que se dejan patrocinar de políticos para contribuir a su lavado de cara para que la gente más joven se deje influenciar por sus palabras. Todo esto con los influencers y los creadores de contenido que suelen no aclarar que se trata de un espacio publicitario y más bien lo hacen pasar por contenido normal, incluso violando la veda electoral en esta última. O dime, ¿dónde inicia y dónde termina la opinión de tu creador de contenido o influencer favorito? Miren, sé que la publicidad se va a quedar en internet durante un largo rato. Sé que es a través de esta que muchas personas ganan dinero y por ende subsisten gracias a ella, pero lo cierto es que la publicidad en internet puede llegar a ser más dañina que en otros medios, pues a diferencia de la televisión, de la radio, de los pósters o del periódico, ésta conlleva un contacto más directo. Si publicitan una aplicación sospechosa en vallas, no podría ir a descargarla a través de un enlace a comparación de cómo sí puede pasar en línea. Ni siquiera las empresas o marcas más grandes pueden ayudar a todo esto. Todo lo que podemos hacer es ser más responsables con ésta, ser más responsables a la hora de dar clic en una publicidad sin tener idea de su origen, ser más responsables a la hora de publicitar en línea, ser más responsables a la hora de trabajar con patrocinios, pero es muy difícil librarse del impacto que está teniendo la publicidad en línea, pues varios la están utilizando de forma desmesurada en páginas, aplicaciones y ahora también en sistemas operativos. Adblock puede ser una solución, pero varios sitios, incluyendo próximamente los servicios de Google como YouTube, están integrando bloqueadores de Adblock, obligándonos a tragarnos esa publicidad incluyendo las más críticas. Las suscripciones de paga son una solución, pero no todos estamos dispuestos a pagar por todos o cada uno de esos servicios, además de que hay servicios que incluyen publicidad a pesar de ser de paga, siendo ambos una solución a medias. Y ahora que se están creando los planes de suscripción con publicidad en varios servicios de streaming, es probable que estos servicios no hagan nada para solventar este problema. Y es que esta es la cruda realidad del juego, el usuario más joven o menos conocedor del tema está expuesto a estafas, juegos clickbait, malware o influencias políticas con las marcas y los creadores de contenido como potenciales cómplices. Y es que la publicidad en internet es eso, un sector que lleva 30 años clamando por ayuda. y que Gracias por ver el video.